¿Qué tal amigos? Como cada semana estamos aquí en Solo Estrellas, estamos con la sonora... ¡Santanera! ¡Mueva imagen! Mi nombre es Miguel, vocalista de la sonora santanera. Buenas noches, yo soy Alexander Santamaría, toco trompeta. ¿Qué tal? Yo soy Luis García, vocalista de la sonora santanera. Sí, buenas noches, mi nombre es Américo Valdemar, soy bajista de la sonora santanera. ¿Qué tal amigos? Saludos, mi nombre es Carlos Navarro, pianista de la sonora santanera. Lorenzo Meléndez, trompetista de la sonora santanera. Amigo, ¿qué tal? Buenas noches, su amigo Rodolfo Oropesa de la sonora santanera, conguero. Muy buenas noches, les habla su amigo Luis Francisco Timbalero de la sonora santanera. ¿Qué tal? Buenas noches, Noé Contreras, cantante de la sonora santanera. Hola, buenas noches, Héctor García, trompetista de la nueva imagen de la sonora santanera. Cada que venimos nos acogen, rico, sabroso, siempre estamos con nuestra música y siempre hemos estado y siempre hemos sido bien recibidos. Perfume de gardenias Perfume de gardenias Tiene tu pocas Repisimos testigos de luz en tu mirada Tu risa es una rima De alegres notas, se mueven tus cabellos, cual honda se la va Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres, que pide a las mujeres cuando te ven pasar Y llevas en tu alma, la virgen al pureza, por eso es tu belleza, de un místico valor Perfume de gardenias, tiene tu boca Perfume de gardenias, perfume del amor Tu cuerpo es una copia de Venus, de Citeres, que limpian las mujeres Cuando te ven pasar, y llevas en tu alma, la virgen al pureza Por eso es tu belleza, de un místico valor Perfume de gardenias, perfume del amor Perfume de gardenias, perfume del amor